Venga, pero muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, queridos amigos, vamos a hablar del premio Lo Nuestro, el Casella Center fue el recinto escogido para hacer desde lo que se celebra el premio Lo Nuestro 2024, la gala se celebró y lo más destacado de la música latina estuvo presente. ¡Wow! Tremendo espectáculo para la gente cubana, siempre estuvo ahí representando la cultura cubana de alguna forma con músicos de la otra orilla, lo cual es una pena que los músicos de la isla de Cuba, de donde se corta el bacalao, no hayan sido invitados a esa gran fiesta. Esperemos que un día se den cuenta y lo hagan, pues ahí estaremos esperando con paciencia. ¡Claro que sí! Pues quiero decirte que nombres como el de Maluma, Karol G, Batoni y Shakira volvieron a estar entre los favoritos de esta velada. Bueno, la bichota se coronó como la máxima ganadora de la noche, con un total de nueve estatuillas, incluida artista premio Lo Nuestro. Eso es para Karol G de Colombia, Karol G. Bueno, pues otros nombres que hicieron su debut en la terma también dieron mucho de qué hablar, tal es el caso de Peso Pluma, que gracias a un año fuera de serie, se llevó a casa tres galardones, entre los que se destaca artista revelación del año. ¡Vaya peso a pluma! La premiación de este evento además estuvo llena de música en vivo y momentos únicos de los artistas. Entre los más relevantes se encuentra el momento en que Chayanne confirmó una nueva gira mundial después de cinco años de ausencia. ¡Venga Chayanne! A galopar por el mundo llevándole música y alegría a la gente. ¡Vámonos! Y por otra senda tenemos que Bill Zarrat, quien también subió a recoger un premio Lo Nuestro por su colaboración con Shakira, aseguró que pronto llegará una nueva sesión con la colombiana Shakira. ¡Chakira, Shakira! Bueno, y sin más preámbulo, a continuación vamos a darle la lista completa de los ganadores de este premio Lo Nuestro 2024. Así que, ¡vámonos! Artista Premio Lo Nuestro del Año, Bad Bunny, Camilo, Karin León, Faith, Grupo Frontera. Ganadora, Karol G. Álbum del Año, el álbum del Año, la ganadora fue también con Mañana, Será Bonito, Karol G. Karol G. Que tuvo varios buenos contrincantes para este evento, pero ella fue la ganadora. Claro que sí, Karol G. Se mantiene dando palos, esa preciosa colombiana. Artista Femenina del Año, Urbano. Después de competir con Anita, Becky, C, Anchesca. La ganadora fue también Karol G. Canción del Año, Pop Urbano, Estrellas, Ray and Sick, de Columbia, Quevedo, Éstasis, Manuel Tiso, Juno Maluma, etcétera, etcétera. La ganadora también fue Karol G. Artista Pop Femenina del Año. ¡Wow! También la ganadora fue Karol G, que compitió con Rosalía, Laura Pausini, Kenya Oz, Kenya García, Gloria Trevi. ¡Wow! Artista Femenina del Año, Música Mexicana, Anna Barber. Ángela Aguiar, Chiquis, Mayor. Ahí ganó este premio la música mexicana. ¡Wow! Yurida, ganadora. Bueno, pues efectivamente, amigos, este premio Lo Nuestro estuvo representado por algunos cubanos. El caso de gente de zona que hizo un bárbaro homenaje a la grande Celia Cruz. Finalmente, se empaparon los cubanos con la energía que dejó esta preciosa cantante cubana, que fue y será por siempre la mujer cubana representativa desde la otra orilla. Se llamó Celia Cruz. Celia Cruz, gente de zona, pues lo hizo muy bien. Estos chicos se van superando cada vez más y por ende, pues merecen el cariño y el respeto de todo el público cubano, representando desde la otra orilla a la cancionista, el cancionero cubano. La verdad que premio Lo Nuestro, ojalá que el próximo año, pues inviten a los demás cubanos que están del otro lado, porque quiero que sepan que Cuba es la raíz de la música latina. Cuba y Brasil son países que realmente en el área latina están a la cabeza solo competido por los Estados Unidos de América. Pero Cuba es la isla más musical del mundo y allí lo que hay es mucho. Ahora mismo se está celebrando en Cuba el Festival de la Salsa y aquello, La Habana está temblando. La Habana está con mucha alegría por la celebración de este festival. Esperemos que el próximo año, pues, estén representados estos artistas, representando a Cuba, estos artistas cubanos desde el otro lado. Desde la Habana a Nueva York o a Miami, donde se haga este evento, premio Lo Nuestro, por lo que estén los cubanos. Bueno, esperemos que eso así sea y bye bye for now.